Cate, reo mamita, cate, reo mamá Yo quiero ver como las nenas se mueven bien El que adorreó lo tienes que hacer Como lo bailan aquí en Nayar y las nenas Y le vamos a meter a mi gente compadre Mira como bailan, como lo disfrutan Eso a mi me gusta, ellas se sostienen Ganas de bailar, ganas de bailar, ganas de bailar Ok, queremos ver esta noche Solamente a las chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Ahí están a la pista y dice Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Ok, compadre, ahora es el turno Solamente atención de las señoritas ¿Hay señoritas o no hay señoritas? Y dice, así Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamita, cante Y cante, reo mamá Y es el turno de las más coquetas ¿Dónde están las más coquetas compadre de esta noche? Dice Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y por último, porque ellas también son nenas ¿Dónde están los gays? Haciendo caeré, compadre Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Mira cómo bailan, cómo lo disfrutan Eso a ti me gusta Ella si eso quiere Gana de bailar, gana de bailar, gana de bailar, gana Y es el turno de esta noche Las cordibuelas ¿Dónde están las cordibuelas? Con la mano arriba que se mire, compadre ¿Haciendo? Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Ok, muy bien, compadre A ver, ahora queremos ver A las divorciadas ¿Hay divorciadas esta noche o no hay divorciadas? Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamá A ver si es cierto Las apretaditas ¿Dónde están las apretaditas, bombares? Dios mío, Dios mío ¿Dónde están? Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Todo el mundo con las manos arriba, con las manos arriba Y que se mire la imerda esa noche, compadre Y manita, reo, arriba, manita, reo Arreo, arreo Arreo, arriba, 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 arriba Arreo, arreo Acadero, cadero, 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 cadero Y todo el mundo, todo el mundo esa noche Siempre sigamosrando, ¿Haciendo? Y cante, reo mamita, cante, reo mamá Cante, reo mamita, cante, reo mamá Hey, hey